El Malbrán hizo y está haciendo los TEDs suficientes. Tuvimos la oportunidad de dialogar con ellos. El Malbrán que ha tenido los avatares de la República Argentina, ¿no? Con momentos de esplendor y momentos más difíciles. Fue inaugurado en 1916. Don Carlos Malbrán, senador catamarqueño, había dicho que Argentina necesita un centro de referencia. Argentina pidió que se donaran los terrenos, igual que los terrenos del Muñiz. ¿Sabés por qué? Porque en 1871 hubo una epidemia de fiebre amarilla acá en Argentina. En 1850, 52, 71. Era la presidencia de Don Domingo Faustino Sarmiento. Argentina necesitaba un instituto como el Malbrán. ¿Vos sabés que la fiebre amarilla mató al 10% de la población en Buenos Aires? Después se fueron a vivir a zona norte, zona oeste, zona sur, viste que hay caserones. Bueno, muchos se fueron. Este es un documental muy interesante de ciencia, territorio argentino. Es muy interesante. Tuvimos la oportunidad de estar en la biblioteca del Malbrán. Y Argentina hoy cuenta con un centro de referencia muy importante. Ahora te vamos a hablar de la descentralización. Se inauguró en 1916. Esta torre todavía está, pero lo más importante es que aquello que los pioneros pensaron, hoy nos puede ayudar a salvar vidas. Estas son imágenes de ahora, del queridísimo Instituto Malbrán. Y ahora te vamos a hablar de qué sucede adentro. Mirá, estos son sus pasillos. La biblioteca que tiene el Malbrán, ahí estuvo Husei, estuvo Milstein. Era una Argentina que se pensaba en grande, en grande. Pero bueno, esto es edificio. Mirá, ahí vamos a caminar para la biblioteca. Argentina se pensaba en grande. Y ahora necesitamos toda la ciencia argentina, necesitamos todos nuestros médicos. Porque estamos atravesando una prueba muy dura como la que se atravesó con... Ahí está la biblioteca. Ahí estuvieron Milstein, Husei, notable. Pero, ¿y sus laboratorios qué tienen? Sus laboratorios tienen siglo XXI. Tienen siglo XXI. Hay cuatro robots secuenciadores. Hay dos más listos. Es tecnología... Vos decís, pero bueno, acá estoy viendo un antiguo reloj y una vieja biblioteca. Vamos a este siglo XXI. En diciembre, ya los expertos del Malbrán, en diciembre, ya habían hablado de este coronavirus. En enero había 3.000 reactivos. ¿Y alguien puede decir, hay suficientes reactivos? Es la pregunta que le hicimos a los científicos. Y vamos a lo siguiente. Se han ya comprometido 52.500 reactivos que van a llegar en tandas de 7.500. Y hay una cosa más. El Ministerio de Salud confirma que se van a comprar 500.000 test. Pero lo importante es descentralizar. Tanto que se reclamaba y que se pedía descentralizar. ¿Para qué? Para que Argentina tenga un mapa completo y una foto verdadera. Una foto fidedigna, totalmente honesta de qué nos está pasando y qué nos puede pasar con el COVID-19. Capital Federal cuenta con el Instituto Malbrán, toda Argentina para mejor decir. Hay sistema de descentralizado y test en el Garham. Hospital Posadas, Hospital El Cruce, de Florencio Varela. Mar del Plata, Chaco, Córdoba, Santa Cruz, San Luis, Tierra del Fuego. Se van a llegar, es la intención y realmente debe ser un trabajo de mameluco, llegar a 35 centros. 52.500 reactivos que van a llegar en tandas de 7.500 por mes. Y asegura el Ministerio de Salud que procura la llegada de 500.000 reactivos. Una cuestión a tener en cuenta. Se necesita una foto real de lo que sucede con el coronavirus en la República Argentina y es clave lo que hagan estos institutos. Nos preguntaban, y nosotros les preguntamos al Consejo Consultivo de Salud, ¿cómo es el test? Te sacan una muestra nasofaringia u orofaringia, se lo conserva, eso llega al Instituto Malbrán o llegará al Garrahan o al Posadas o al Cruce. Lo recibe alguien y tiene que tener normas de bioseguridad. Porque si eso pierde cualquier tipo de seguridad, podemos estar en peligro. Necesitan cabinas especiales. Desde que llegó la muestra, por ejemplo al Hospital El Cruce, o al Centro Descentralizado de Chacuasta, que sale, pasan 6 o 7 horas. Alguien pregunta, ¿es posible que en el Malbrán haya embotellamiento de casos? Según las autoridades, no. Todas las muestras que van llegando se han devuelto con un resultado positivo o negativo. En el Malbrán niegan que haya embotellamiento de casos. Ahora bien, este sistema descentralizado requiere preparar al personal, en tiempo récord, que todos tengan el mismo kit. El mismo kit, no te imagines como una caja, sino que son reactivos muy caros, son elementos muy precisos. Porque de nada vale que alguien saque una muestra de orofaringia con un aparatito y otro lo haga con otro. Para que tenga un protocolo internacional, tiene que ser todo lo mismo. Porque Argentina sigue criterios internacionales, tan internacionales que cuando empezó este lío, todos querían reactivos, todo el mundo. Imagínate una mesa donde estaba Estados Unidos, China, Alemania, y estaba Argentina. Y Argentina dijo, necesitamos 3.000 reactivos, ya en diciembre, enero. Y llegaron. Entonces, más allá de las cosas que circulan, más allá de la información, lo que es nuestra tarea es ir a las fuentes. Si algo está mal hecho, decirlo. Si algo está bien hecho, decirlo. Y para redondear y que nos quede como conclusión, ¿ante qué estamos? Es una situación muy compleja. Donde es importante tener estos tipos de test para saber quién da positivo coronavirus, quién no, y determinar qué alcance puede tener. Esto se puede complicar, la respuesta es sí. Argentina se está preparando, la respuesta es sí. Pero hoy la clave, más allá de esta tecnología, y la historia del Malbran y de nuestros queridos médicos, hoy la responsabilidad es tuya. Es mía y es de todos nosotros.